Hola entrenadores, ¿cómo están? Agárrense gente porque lo que estamos a punto de ver, oh Dios mío, los voy a dejar con una de las finales de perdedores que tuvimos en el regional del día de hoy, jugado en Charlotte, creo que, creo que sí, si no estoy equivocado, según yo fue en Charlotte, específicamente del grupo B, donde de un lado al costado izquierdo de su pantalla tenemos al jugador Firestar73 enfrentándose a Dumbook. ¿Y cuál es la cosa con ambas vainas? Firestar en su equipo no solo tiene Altaria, no solo tiene Sable Light Shadow, no señores, sino también un chango Vigoroth, que ha quedado algo olvidado a principio de Go Battle League, era de los mejores cambios seguros, lo han dejado un poco atrás, pero Firestar viene a demostrar que Vigoroth sigue dando de qué hablar, y Dumbook, pues si ya lo notaron, está llevando a Dragoner Shadow. Ahí vemos que cubre la Bola Sombra a la perfección, tiene desventaja de escudos Firestar, pero tan solo vea la cuenta a la perfección, oh Dios mío, cachando la Bola Sombra en Vigoroth, que lo resiste de forma doble, ni cosquillas le hizo ni siquiera un rasguño. Pero Dumbook que todavía se está medio quedando con la intención de aventar una Bomba, Hermen, hacerle daño neutro, dejarlo ya muy tocado, y ver si con Dragoner puede debilitarlo a Dragoliento antes de que el chango pueda aventar dos Golpe Cuerpo. El primero ya lo cubrió, pero tan solo vean, contraataque, golpe, cuerpo, con solo cinco básicos puedes llegar al cargado. Ya le forzó el último escudo a Dumbook Vigoroth cargándose el equipo al hombro, y con Altaria no hace tanta falta llegar a la Fuerza Lunar el ataque aéreo al ser un Dragoner Obscuro. Pues le va a doler demasiado, le va a doler lo suyo, sabe que esto no puede ser más que golpe cuerpo, ya muy loco a Coacola. Firestar lo dejó pasar, y se lleva la primera victoria. Recuerden que esta al ser una final de perdedores, únicamente es jugada al mejor de tres partidas, y quien gane se clasifica al segundo día con los mejores ocho. Tenemos el segundo match Vigoroth contra Raysteel, el contraataque y el Terratemblor que le hacen súper eficaz, pero Raysteel responde con la onda certera. Firestar lo cubre a la perfección, Dumbook como que se la pensó un poquito, deja pasar el movimiento sabiendo que no tiene stab Terratemblor. No es el mejor ataque de toda la historia, es cuando se complica, ¿no? Firestar con el fin de pelear por la ventaja del cambio, pues cede los dos escudos, entra con Trevenant, y tras una serie de cambios terminamos viendo al pescadito chancla de Galar contra Obstagoon. Que lo están llevando con lo que debería llevarse en un regional, Tajo Cruzado, Tajo Umbrio. No cubre el terremoto, pareciera que Dumbook le va a apostar los dos escudos a Trevenant. Y dirán, pero Juanchito, hay un Altaria volador contra un planta, sí, pero no se les olvide que Trevenant tiene bola sombra, gente. Y ya Firestar no tiene forma de cubrirlo. Intentó potenciarse Dumbook con el Tajo Umbrio, una pena, una lástima que no le haya salido la jugada. Va a meter Firestar Altaria para irse acercando poco a poquito al ataque aéreo. Sabiendo más que nada que si bien Vigoro te resiste doble la garra hombría, pues la Bomba Germen te pega neutro y el chango no le puede aventar nada a neutro. O sea, todo es resistido por parte de Trevenant, el contraataque, el golpe cuerpo, el terratemblor, todo todillo. Ya no le puede hacer el cambiazo porque además Dumbook como que dejó de tapear para que a mitad del dragualiento conectaste la bola sombra y parece algo complicado. Se va por el baiteo de escudos lanzando golpe cuerpo que tiene todo el sentido del mundo. Golpe cuerpo lo resiste doble, de terratemblor digamos que lo resiste normalito. Día libre de poder conectar el cargado tierra que no es suficiente para debilitar a Trevenant. Ya este teniendo dos Bomba Germen, ay mi changuito, no vas a vivir para contarlo. Nos vamos a tener que ir hasta la tercera partida, pero Dios, Dios, Dios con la partida que estaremos viviendo a continuación. Altaria como que todavía lo quiso intentar, pero la garra hombría le hace de las suyas y entramos al duelo decisivo. Stomphees de Galar contra Trevenant. Un lead muy neutro, bastante parejo, pero diría que le termina favoreciendo un poquito más a Trevenant, ya que este resiste el básico de disparo lodo. La avalancha que conecta ya lo ha dejado a mitad de vida. Se va por la bola sombra Dumbook, pero Firestar utilizando su primer escudo. Carga el terremoto, lanza la avalancha, escudo por escudo dice Dumbook y yo feliz, o sea, hablando como si fuera Dumbook. Lanzando la bola sombra, pero oh sorpresa, Firestar que decide cubrir. Va a empatar prioridad contra la Bomba Germen y a estas alturas Dumbook no va a cubrir a Trevenant por algo. Lanzó el movimiento planta y abusados que la avalancha la va a cargar únicamente hasta el genial tremendo. Maravilloso, para farmearse a Trevenant e irse con un terremoto. Va a meter a Obstagoon, alcanza a ver el Pokémon. Se va por el terremoto, Dumbook medio la pensó, pero al final decidió invertir el último escudo. Y oh sorpresa, en vez de sacar a Vigoron, gente termina sacando a Altaria. Anticipando que un Nintel Salola estaría en el backline. Esa jugada, cuando la vi dije, oh Dios mío, wow, wow, que nivel, esto pareciera ajedrez. Firestar se anticipó a lo que Dumbook se quiso anticipar. Y también el Under Charge que hizo del terremoto, del terremoto de la avalancha. Dispensen, increíble, increíble. Y el Vigoroth ahí ya rematando a propios y extraños. Dumbook ni siquiera avienta el Tajo Umbrio, sabiendo que con dos Altaria no iba a caer. Aunque se hubiese potenciado en el primero, pero a pesar de que el video dura muy, muy poquito. Que solo tuvimos tres combates en total y que es una final de perdedores. Créanme, yo creo que esto valió toda la pena. O sea, la jugada que se aventó, el Pokémon con el que jugó Vigoroth. Y además de todo, ha entrado a los mejores ocho en una de esas. Y hasta se lleva el regional, eh. Uno nunca sabe, habrá que estar atentos al día de mañana. Pero bueno, entrenadores, esto ha sido todo. Si les gustó, denle like, compártanlo. No olviden suscribirse. Nos vemos y hasta la próxima.